Está con él Gabriel Alegría. Gabriel. Exactamente, Mirna. Nos movimos rápidamente hasta las oficinas del Ministerio de Obras Públicas. Ustedes ya lo habían anunciado, lo vieron en Twitter. Hay varias cosas que conversar. Y junto a mí está el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Ya hay levantamiento de barreras que otras medidas de mitigación se van a hacer con este tremendo taco en la Ruta 5 Sur. A ver, primero que nada, aquí lo más importante, que hay muchas familias y muchas personas que lo han pasado muy mal por este accidente toda la noche. Y esa es la primera cosa que nos tiene preocupados. Este fue un accidente que usted ya tiene la información, fue un accidente complejo que involucró seis autos y un camión de gran envergadura y que todos los procedimientos han hecho difícil esta situación. Se está liberando progresivamente la pista porque un trabajo, un camión de esta envergadura con derrame de petróleo requiere de una acción mucho más delicada para no generar un conflicto mayor. Justamente para intentar mitigar la mala experiencia que están teniendo todas las personas, le solicité a la concesionaria que levantara el peaje. Estamos haciendo un seguimiento permanente de esta medida. Ministro, ¿cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. Quisiera preguntarle precisamente por eso, porque nosotros estábamos justo en entrevista con Loreto García, a ver, sí, Loreto, que es la gerente comercial de la Ruta del Maipo, y ellos no tenían información de subir las barreras en la autopista que la antecede, porque ellos llegan hasta el kilómetro 220 y después continúa la otra concesionaria que el accidente se registra en el 222. Mi pregunta es, Ministro, usted también solicitó que se levanten las barreras de la Ruta del Maipo, uno, y segundo, entendiendo desde la gravedad del accidente del que estamos hablando, ¿12 horas se demoró tanto porque no tenían la maquinaria correspondiente, porque no se trabaja de noche o porque fue una reacción tardía por parte de la autopista? A ver, primero, yo le solicité levantamiento de peaje a la autopista Vía Sur, que es el peaje de Río Bueno, que está asociado directamente al lugar donde está el accidente, y estamos haciendo un seguimiento permanente de toda esta situación. Ahora, respecto a lo que usted me consulta, hay varias cosas. Cuando hay un accidente de este tipo, llegan inmediatamente carabineros, ambulancias y la maquinaria para despejar la vía. En este caso hubo que incluso rescatar personas, lo que es un procedimiento que la noche fue más lento. Luego de eso, viene un procedimiento obligatorio de carabineros, de la CIAT de carabineros, que tiene que registrar el lugar del accidente completo para poder hacer la información a Fiscalía. Eso también tomó un tiempo bastante largo. Y luego de eso, podemos iniciar el proceso de retiro de los vehículos. Y eso se hizo de noche, que por la complejidad del accidente, se tuvo que hacer de una manera muy cuidadosa. De todas maneras, Ángeles, ahora a las 11 de la mañana, he citado a todos los involucrados para hacer una revisión de procedimiento, ya que todo aspecto que podamos mejorar, vamos a estar disponible para ser exigible a todos los actores, de manera que podamos mejorar las condiciones de respuesta si es necesario hacerlo. Claro, porque también muchas de las preguntas que nosotros hacíamos acá en el estudio era, ¿se podría haber cortado, por ejemplo, la barrera con una, no sé, con una motosierra o lo que sea, no? O sea, cortar la barrera y hacer un bypass y que la gente pueda volver con retorno dirección al norte, en este caso a Santiago, como para despejar, porque pasar 12 horas en la carretera, con ministro, en un bus, en un camión, en un auto, o sea, no es para nada grato. Además, se generaron muchos accidentes. Nos contaban nuestros televidentes, quienes estamos en línea hasta ahora, que están en el taco, que hubo muchos accidentes por alcance, porque los conductores se quedaban dormidos. Efectivamente, Ángeles, nosotros, en el momento en que abordamos el gobierno, hemos estado disponibles para mejorar todos aquellos protocolos que toma el Ministerio de las Públicas y las concesionarias para mejorar las condiciones. Evidentemente que hay cosas que se tienen que mejorar. Y si bien hemos tenido reuniones de coordinación para enfrentar la Semana Santa con los diferentes actores, la situación de hoy día es para eso, Ángeles. Es verdad. No puede suceder lo que sucedió anoche. Y tenemos que corregir aquellas cosas, aquellas prácticas que no se están implementando y que es necesario hacerlo. Pero que es muy importante dar una señal a la ciudadanía. Hoy día, a ver, lo que falló hoy día, anoche, es que el accidente tomó tres de las cuatro vistas. Lo que genera una posibilidad de margen muy pequeño para movilizar a las personas. Un accidente que tuvo carácter de delicado, ya que mover un camión con derrama de petróleo no es algo que se pueda hacer rápidamente. ¿Ministro? Donde tuvimos que rescatar personas. Y eso, creo yo, y eso se lo digo muy francamente, si hay cosas que se tienen que mejorar en el protocolo, justamente para eso, he citado a todas las personas, hoy día a las 11 de la mañana, para que aquellas cosas que fallaron se puedan mejorar. Sí, uno entiende la excepcionalidad de lo que usted nos comenta, ¿no? Este es un accidente que tiene características tremendamente especiales que perfectamente, como usted nos explica, pudo haber generado que esto sea mucho más lento de lo que pensábamos. Pero también, nosotros llevamos en el programa más de una hora y media, más o menos, revisando el tema, y nos damos cuenta de varias cosas que llaman la atención. Por ejemplo, que personas que llevan un tiempo 10 veces más largo de lo común, que de todas formas, por ejemplo, se les cobre un peaje, o sea, uno entiende que ese costo es supuestamente por un servicio de calidad el cual no existió. Muchos se quedan con la sensación de que el Estado funciona muy lento frente a este privado que tiene que cobrar por el uso del servicio, como una relación compleja de que al Estado, en este caso al gobierno, le cuesta justamente activar protocolos rápidos que signifiquen levantar las barreras, porque esa plata finalmente alguien la tiene que pagar igual. No sé, ¿cómo funciona el sistema? ¿Pasará por ahí también que tengamos que hacer una modificación estructural para que estas cosas sean mucho más rápidas y beneficiosas para quienes usan las autopistas? Lo comparto plenamente lo que usted plantea. Y desde el primer día, yo he planteado que aquí, en el sistema de concesiones, tenemos que hacer cambios. Hoy día el sistema de concesiones requiere un Estado más robusto, con mejores herramientas para reaccionar para este tipo de situaciones, por ejemplo. Y es lo que hemos planteado, que vamos a iniciar un proceso de mejoramiento del sistema de concesiones, de manera que el Estado resguarde el interés público con herramientas efectivas. Ahora, eso que es un cambio que va a tomar tiempo, porque son procesos legales, también nosotros estamos haciendo hoy día una mejor coordinación con las concesionarias, de manera de buscar en conjunto soluciones pensando en las personas. Y ese es el énfasis que le queremos dar. Y el ejemplo de anoche que usted me plantea, sin duda hace que tengamos que acortar brechas, que hoy día no estamos respondiendo como Estado, frente a situaciones como esta. Y quiero decirlo muy claramente y no eludir el tema, por supuesto. Sí.